Hola y bienvenido de nuevo a este tu canal de cocina a la brasa. Hoy tenemos una receta realmente increíble, arroz al horno. Pues si, en el canal hemos cocinado diferentes arroces, arroz meloso con bogavante, arroz con codornices, la verdadera paella valenciana y como no puede faltar un arroz, es el arroz al horno cocinado en brasas y como no, en un cacharro o cazuela de barro de pereruela que es la forma más tradicional de cocinar este arroz. Deciros que este arroz tiene diferentes trucos que iremos desvelando a medida que se vaya cocinando, pero ahora antes de nada quiero pasar a mostraros los diferentes ingredientes que tiene esta receta. Los ingredientes de esta receta son sencillos y su elaboración, aunque es un poco laboriosa, es muy fácil. Vamos a desvelar todos los secretos paso por paso de la elaboración de esta receta y cómo se incorporan los ingredientes a ella. El primer ingrediente que vamos a tener es el pimentón dulce de nuestros amigos Ruka, que le va a dar un sabor y un punch perfecto. Sal marina, hebras de azafrán, caldo de cocido, tener cuidado con el caldo de cocido porque ya lleva un punto de sal y hay que controlar para que no salga salado. Esta receta se puede hacer o se puede normalmente al día siguiente de hacer un cocido y aprovechamos el caldo sobrante y los garbanzos sobrantes. En este caso los garbanzos que vamos a ver en la receta de hoy no he hecho cocido, son garbanzos de bote bien lavados. El siguiente ingrediente, aceite de oliva virgen extra, 400 gramos de arroz redondo, 150 gramos de garbanzos, un tomate maduro rallado, otro tomate que esté durito para rodajas, una patata para rodajas, una cabeza de ajo, morcillas, en este caso tres, panceta que luego picaremos y costilla. Yo he cogido trozos de costilla lo que casi no tiene hueso para que a la hora de comer sea más sencillo comerlo en el plato. Lo dicho, el siguiente paso, desvelar cada uno de los secretos de esta receta. El primer paso es pelar nuestra cabeza de ajo pero dejando los los dientes pegados a ella y una vez que está totalmente pelada, en uno de los truquitos que os he dicho en esta receta hay cuatro trucos. Uno de los trucos que es para que suerte todo su aroma y se haga perfectamente es coger un cuchillo y una vez pelado, hacerle una circunferencia alrededor pero sin que llegue al fondo, simplemente una pequeña hendidura. Una vez cortado, lo reservamos. El siguiente paso va a ser cortar a rodajas el tomate, pelar la patata y cortarlas también a rodajas. Me pongo a ello y ahora seguimos. Una vez pelada nuestra patata, os voy a indicar cómo debemos de cortarla a rodajas porque las rodajas tienen que ser gorditas. Vamos a partirla por la mitad y vamos a utilizar rodajas de este grosor aproximadamente. Déjame que yo la pele entera o mejor dicho que yo la corte entera y ahora continuamos. Con referencia al tomate, una vez lavado y bien seco, lo que vamos a hacer es cortarlo también a rodajas aproximadamente de este grosor. ¿Vale? Así. El segundo truco para la receta de hoy es con referencia a las morcillas para que cuando las friamos o las cocinemos no se nos revienten. Vamos a ponerle un par de palillos de madera. Déjame que yo se la ponga a las tres y ahora continuamos. Una vez puesto los palillos de dientes de nuestras morcillas, cortada la panceta en dados de este tamaño aproximadamente, preparados el tomate y la patata, el siguiente paso es prender nuestras brasas. ¿Dónde vamos a cocinar nuestro arroz al horno? Pues en el fantástico y versátil Camado Monolith Pro Series 2. Es versátil porque ahuma, hornea, hace barbacoa, sering, grill, de todo y le da un punto espectacular a todas tus recetas. Si te gusta este modelo uno mayor o uno menor dentro de la familia de Camado Monolith encontrarás seguro, seguro el que se adapte a tus necesidades. El carbón que vamos a utilizar para la receta de hoy es el carbón de quebracho de nuestros amigos Legua. También Legua dispone a tu disposición otras gamas de carbones como puede ser marabú o el de encina también perfectos y válidos para esta y para muchas recetas. Si le quieres dar un toque ahumado a tus barbacoas te invito a que te pases por su página web por su tienda online. Encontrarás un montón de variedad de productos que te serán súper útiles y es para tu próxima receta. ¡Gracias! 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 Una vez que ya nuestra brasa está en su punto, ponemos una sartén y añadimos una cantidad abundante de aceite para freír las patatas. No las vamos a freír del todo, solamente la vamos a marcar un poquito. Así que lo que vamos a hacer es poner nuestra cabeza de ajo, para que se vaya fríendo también, y las patatas. Así que se marquen un poco y nada más. Ahora cuando estén marcadas las sacamos y vemos cómo han quedado. Una vez que las patatas ya se han sellado, las retiramos del aceite. La cochura de la patata no se la va a dar el aceite, se la va a dar después en la cazuela de barro con el arroz. El siguiente paso es retirar todo el aceite y poner nuestra costilla. El truquito, o otro truco de esta receta, es que la costilla y la panceta estén bien churruscaditas, para que den con el bien de sabor a nuestra a nuestra receta. Una vez que ya están bien doraditas y el efecto maillard ha hecho su efecto, la retiramos y hacemos lo mismo con la panceta. El mismo paso con las morcillas. Le damos una pequeña sellada y poco más. En la cocción se hará en el arroz. Una vez pasada un poquito por el aceite o por la plancha, la retiramos y es más que suficiente. Aprovechando los juguitos que han dejado la carne y todo, pues vamos a sofreír el tomate. Cuando reduzca directamente, le vamos a añadir los garbanzos. Como tiene mucho calor prácticamente, lo vamos a añadir. Ya, añadimos los garbanzos y los sofreímos todo un poco. Sofritos los garbanzos un poquito, añadimos el arroz para que coja ese aceitito y se quede súper suelto después cuando lo cocinemos. A continuación, lo que le vamos a añadir es, aquí, una cucharada de postre de pimentón. Una vez ya bien sofrito nuestro arroz, lo retiramos y lo vamos a sacar de la sartén para que no se siga calentando, porque la sartén de fundición mantiene mucho el calor. Bueno, pues el siguiente paso es, en una olla añadimos nuestro caldo, toda la medida que tengamos en función del arroz que hayamos decidido, le vamos a añadir las hebras de azafrán y le vamos a dar el primer toque de sal para que se diluya bien la sal en el caldo. Y de aquí, directamente, lo vamos a poner en el camado, no que hierva, sino simplemente que se caliente, porque el último truco es añadir el caldo o el agua caliente a nuestro arroz. Bueno, una vez que ya, como veis, tenemos todos los ingredientes que conforman nuestra receta de arroz al horno preparado, ahora llega el momento del montaje. Lo primero que vamos a hacer es añadir las patatas en el fondo y las vamos a ir tirando, ¿vale? Así. La cabecita de ajo la vamos a dejar o reservar para el final. Ponemos las patatas, este juguito del aceite le va a venir muy bien, así como el que tenga la carne. Con la carne hacemos exactamente igual, tiramos la carne, la repartimos por toda la cazuela de barro. Recordad que los cacharros de barro, antes de llevarlo al horno de leña, a la barbacoa, al horno de casa, siempre tenéis que curarlos. Añadimos la panceta, este caldito es oro líquido. Lo repartimos todo bien, para que quede bien. El siguiente, en entrar al terreno de juego, es nuestro arroz y nuestros garbanzos. Lo vamos a repartir bien por toda la cazuela. Así, que está sofrito y ha cogido todo el gustito del aceitito, de la panceta, de la morcilla, de la costilla. Una vez que ya está todo bien repartido, lo que vamos a hacer es añadir el caldo. Cuidado que quema, como hemos dicho está caliente. Lo añadimos. La medida justa para el arroz que hemos decidido. En este caso siempre es el doble. Vamos a allanarlo un poquito, para que quede después bonito en la foto. Así, unas costillitas, por aquí. Así, muy bien. Ahora vamos a poner las rodajas de tomate. Con referencia a las rodajas de tomate, hay gente que le da una pasada por el aceite antes de ponerla. En este caso yo no lo he querido hacer. Me gusta más añadirle el tomate totalmente crudo. Las manos siempre bien limpias y los dedos son la mejor pinza que tenemos en la cocina. Una última rodajita, ahora sí, bien incrustadita dentro del caldito, ¿vale? Nuestra cabeza de ajo y por último nuestras morcillas. Las vamos a poner una aquí, otra aquí y otra aquí. Y ahora nos la vamos a llevar al camado unos 20 minutos a una temperatura de 220-230 grados. Dependiendo del arroz que utilicéis, entre 17 y 20 minutos aproximadamente. Recordad que ya el caldo está caliente. Vámonos. Si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte a mi canal de Cocina La Brasa. Es totalmente gratis y si le das a la campanita te avisará de vídeos como este, recetas, tutoriales, unboxing, todo lo que necesitas saber para ser un gran maestro de la barbacoa. Y en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, casi a diario también trucos para conseguir ser un perfecto barbacoa man. Pues lo dicho, a nuestro camado por unos 20 minutos aproximadamente. Fijaros el pintón que ya tiene. Bueno, pues ha pasado justo 22 minutos desde que empezó a hervir nuestro arroz. Y fijaros el pintón. Hemos mantenido la temperatura en 225-230 grados. Y fijaros el pintón que tiene nuestro arroz. Os puedo asegurar que huele increíble. El siguiente paso es sacarlo y probarlo. Una receta muy laboriosa, pero os puedo garantizar que merece cada minuto de trabajo invertido en ella. No os podéis imaginar el olor que hay ahora mismo. Y cuando hemos abierto el camado, ¡guau! Ha sido espectacular. Fijaros el pintón que tiene nuestro arroz al horno. Que aún está por la cazuela de barro. Está chup, 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 chup. Pero es increíble el color de la morcilla, el color de la cabeza de ajo, la panceta, los tomates. Está sequito, pero aún jugoso. El siguiente paso, ¿cuál es? Probarlo, que es el mejor momento para mí de todo el vídeo. Así que nos vamos a servir una pequeña ración para probarlo. Aunque creo que va a estar un poco caliente. Bueno, vamos a coger un poquito de aquí. Fijaros, el arroz está sueltecito, sueltecito, pero totalmente jugoso. Fijaros. Voy a cogerme uno de aquí. Esta panceta para probar un poco de carne. Unos garbancitos. Y vamos a ver qué tal está este arroz. Creo que va a estar caliente. Señores, va por vosotros. Madre del amor hermoso. Todavía tiene ese puntito de dureza de la germen de dentro. Siempre utilizar arroz redondo, por favor. Vamos a probar la patata. Se deshace en la boca, jugosa. El punto de sal es espectacular. Vamos a probar un garbancito. Seco, tierno, sabroso. Y una panceta. Me he quemado dos veces. Agua. Increíble. Bueno, pues como siempre digo, ahora llega el mejor momento que es compartirlo y disfrutarlo con la familia. No olvides suscribirte a mi canal de Cocina a la Brasa, que es totalmente gratis. Y pronto, muy pronto, nuevos vídeos, unboxing, tutoriales y recetas como esta. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.